¿Sabes qué se celebra el 31 de agosto en Costa Rica? ¿Sabes cuál fue nuestra primera guerra civil? ¿Conoces cómo y cuándo se dio la fundación de la República de Costa Rica? Te lo contamos a continuación. Y si te estás preguntando qué tienen que ver estas banderas con Costa Rica, al final del video lo descubrirás. En 1821 se declara la independencia de la monarquía española en las cinco provincias de la Capitanía General de Guatemala. Costa Rica era una de esas cinco provincias y para entonces la más pobre y alejada. Los primeros años de independencia fueron difíciles. Entre algunas situaciones acontecidas tenemos la Guerra de Ochomogo, nuestra primera guerra civil en 1823, la cual enfrentó a dos bandos, los imperialistas a favor de anexar el país al Imperio Mexicano sin saber que para esa fecha ya había sido abolido y los republicanos que promulgaban la total independencia del país. Acontecido a ellos se crea la Ley de la Ambulancia la cual decreta que cada cuatro años se debía rotar la capital entre las ciudades de Alajuela, Heredia, Cartago y San José, lo cual da paso a la Guerra de la Liga, que fue nuestra segunda guerra civil de Costa Rica en 1835. Como resultado se elimina la Ley de la Ambulancia. La consecuencia más importante fue el triunfo de la ciudad de San José, lo que permitió su consolidación como capital de Costa Rica. Otro aspecto muy importante en la construcción del Estado costarricense es que formamos parte de la República Federal de Centroamérica entre el periodo de 1824 a 1838. Luego de mucha inestabilidad política, el 31 de agosto de 1848, con nuestro último jefe de Estado y primer presidente de Costa Rica, José María Castro Madriz, se proclamó formalmente a Costa Rica como una república libre, soberana e independiente. Por ello el 31 de agosto celebramos la fundación de la República de Costa Rica. A continuación las banderas que fueron parte de este proceso de formación de la república. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad. ¡Suscríbete al canal!